Comunidad, gracias por acompañarnos en una nueva entrega de Latitud Norte. Recuerda mantenerse al tanto de todas nuestras actualizaciones visitando nuestra página web y siguiéndonos en nuestras redes sociales a Hispanic Canadian Arts. También suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que sigamos creciendo como comunidad. Algo muy bonito que hemos podido obtener de la pandemia es que nos ha permitido acercarnos a artistas que no necesariamente están en nuestra área geográfica en el GTA o en la provincia de Ontario. En el programa pasado pude conversar con León Rubel que se encuentra en Vancouver. Les dejaré el link de esta entrevista en la descripción de este video para que puedan disfrutar de ella. Y esta semana estaré conversando con un mini artista desde la ciudad de Montreal. Mini JV es un niño canadiense de padres dominicanos que no ha encontrado su pasión en la música. Acompáñenme a conocer un poquito más de esta promesa artística de nuestra comunidad latina. Así que Mini JV es un tremendo placer conversar contigo hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a usted. Muy bien, gracias por preguntar. Quisiera iniciar la entrevista por preguntarte ¿qué te motivó a desarrollar una carrera artística a tan pequeña edad? Pues la música es algo que yo llevo en la sangre de pequeño. Me gustaba cantar. Yo para mí la música es todo. Me levanto con la música, estudio con la música y duermo con la música. Y le quiero decir que cómo comenzó el proyecto es que yo estaba escuchando una música. No me acuerdo del artista y no sabía lo que decía la música porque yo estaba joven. Tenía como cuatro o cinco años y después mi papá me quitaba la música y yo me preguntaba ¿por qué me la quita? Y después me dice porque dice malas palabras, dice mal mensaje. Y después dijo si tú quieres escuchar canciones, cree tus canciones con un buen mensaje para que la gente la escuche también. Es de aquí que empezó Mini JV. Guau, qué bonito, qué bonito. Así promueves el buen mensaje en la música y otros niños pueden disfrutar de ese mismo ritmo pero con buen mensaje. Está súper. Exactamente. ¿Y cómo creas tu música? ¿Dónde te inspiras para las creaciones de tus canciones? Mi papá porque él era cantante antes y es por eso que me vinió a la idea de cantar. Él que me inspiró. Guau, qué bonito. ¿Y él te ayuda a escribir o lo haces tú solo? No, él me ayuda y mi equipo de trabajo también. ¿Y cómo haces a ti también? Oh, súper. Tienes todo el equipo ahí para ayudarte. Sí, sí. También voy a poner tus redes sociales y canal de YouTube en la descripción de este video para que la gente pueda ir disfrutando de las cosas que ya tienes disponibles allí. Muchas gracias. De nada. Y cuéntanos, mándale uno de esos mensajitos que le mandas en tu música a la comunidad. Le quiero decir que nada es imposible y solo debes hacer lo que te gusta, debes creer en ti y en tu sueño y que un día te va a levantar y tu sueño no será un sueño, será la realidad. Guau. Tú eres un jovencito pequeño, pero eres muy maduro para tu edad y creo que la gente que escucha este mensaje, sea niño, sea adulto, se va a beneficiar mucho. Porque realmente todavía en la adultez a veces nos cuestionamos de nuestros sueños, pero con ese mensaje creo que vas a inspirar a mucha gente. Nosotros en la asociación te deseamos muchísimos éxitos porque tienes un buen fundamento con tu familia, como tu familia te ha criado y te ha educado para que seas un artista de alta gama. Así que estaremos pendiente a todos tus proyectos, a todos tus álbumes para para dar la promoción necesaria para que más gente te conozca y pueda estar involucrado con tu con tu con tu buena vibra y con tu buena con tu buen mensaje. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Ha sido un placer conversar contigo hoy. Así que te agradezco mucho por permitirnos hablar contigo y estaremos pendiente a todos tus proyectos. Ok. Bye. Wow, qué mensaje tan bonito. Gracias, mi niña y vi por acompañarnos en el programa de hoy. Te deseamos lo mejor en tu carrera artística. Tienes un muy bonito corazón y una vibra muy hermosa. Comunidad, brindémosles todo el apoyo en el lanzamiento de su nuevo álbum este 21 de abril. Así que estaremos todos pendiente a tus redes sociales. Gracias a ustedes, comunidad, por acompañarnos y espero reciban este gran mensaje de esta gran promesa artística de nuestra comunidad latina. Recuerden mantenerse al tanto de todos nuestros updates en nuestras redes sociales y nos estaremos viendo en una nueva entrega de Latitud Norte. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!